Hoy les quiero hablar de una de las personas más importantes en la relación con Dios. Desde que camino con Jesús, la persona más importante de mi existencia ha sido Jesucristo y sigue siéndolo. Pero hay una persona que es tremendamente importante, a quien también le debemos reverencia, adoración, exaltación, en quien podemos depender y a quien podemos pedirle, porque también es Dios. Y es el Espíritu Santo. Oro que en estos días que vamos a hablar del Espíritu Santo, el Señor te traiga una revelación fresca de quién es Él y de todo lo que Él puede hacer. Así que arranco cuando el Señor se reúne con sus discípulos después de haber resucitado. Y les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Saben? Es interesante que esos discípulos fueron entrenados por tres años y medio para predicar, para enseñar, para hacer milagros, para enfrentar demonios. Ellos ya lo sabían, ya lo habían hecho, ya eran expertos y en la vida cristiana habían enfrentado muchas cosas, pero ellos estaban con toda fidelidad. Sin embargo, cuando el Señor se les aparece, les dice, todavía les falta algo. Ustedes tienen que conocer al Espíritu Santo y tienen que encontrarse con esa persona y lo van a tener que esperar. ¿Por qué hacía falta eso? Porque cuando uno trata de vivir la vida cristiana por las propias fuerzas, sin darse cuenta se va convirtiendo en una religión vacía. Pero cuando uno camina con el Espíritu Santo, el fluir del cielo sobre la persona es tan constante que uno siente que está lleno de Dios todo el tiempo, guiado por Dios, protegido por Él, empoderado por Él. Entonces, es muy importante que entendamos que lo primero que el Señor les mostró cuando habló ya de la relación con el Espíritu Santo, es que se tomen tiempo para buscar al Espíritu Santo. A veces nuestras oraciones son muy relámpagos, son muy cortitas, son muy... Y sin embargo, Dios dice, tómense tiempo. Ellos les tomó siete semanas, más de siete semanas, porque fueron 50 días de oración en expectativa. Y ahí estaban, a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche, y seguían al otro día, y seguían al otro día, día por día, 50 días esperando. El mensaje es, querés conocer al Espíritu Santo, querés vivir toda la abundancia que trae el Espíritu Santo, vas a necesitar tomarte un poco de tiempo sólo para buscar su presencia. Nuestras oraciones a veces tienen un listado de peticiones, a veces nuestras oraciones tienen un listado de necesidades que queremos que Dios supla, a veces pedimos a Dios que nos defienda de muchas cosas, otras veces simplemente le contamos cómo nos sentimos, y es bueno tener ese tipo de oración. Pero en realidad lo central es que podamos buscar al Espíritu Santo, decirle, Señor, quiero que me llenes, quiero ser una vasija llena del Espíritu Santo, quiero que me llenes, Dios mío, quiero buscarte hasta encontrarte, no voy a caminar sólo mi vida cristiana, quiero caminar mi vida cristiana de la mano de Dios, y eso lo vas a hacer caminando con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.